Que tú no te me borras Yo no voy a negar lo que diga la gente Y te voy a querer porque quiero quererte Y no voy a negar que te tengo enraizada Y tan solo te amé por mirarte a las caras Yo no voy a negar lo que diga la gente Y te voy a querer porque quiero quererte Y no voy a negar que te tengo enraizada Y tan solo te amé por mirarte a las caras Y tan solo te amé por mirarte a las caras